Música Nosotros participamos en el proyecto Mosquito, es un proyecto que empezó hace unos dos años. Trata de prevenir el dengue, zika y chikungunya por medio de la presencia del mosquito Aedes aegypti que transmite estas enfermedades. Nosotros trabajamos en extensión, trabajando con la comunidad, con articulación con el municipio, con la mesa intersectorial, donde participan varios efectores de la comunidad, como las escuelas, los centros de salud. Y lo que hacemos es tomar este problema y empezar a trabajar con la comunidad, yendo vecino por vecino, con unos dispositivos de llamas novitrampas que ayudan a medir la presencia de aegypti y así poder concientizar a la gente y poder hablar y poder explicarles qué es el mosquito, cómo crece y cómo podemos hacer para reducirlo y así no tener estas enfermedades. Música Particularmente este proyecto me parece que tiene dos o tres puntos muy interesantes que se destacan de otros que he visto últimamente. Uno de los temas claves es el situar una problemática muy importante de salud comunitaria de una manera dialógica y participativa en una comunidad en donde está y centra la universidad particularmente, la facultad de ingeniería y de agrarias aquí en la comunidad oro verde. Eso me parece muy importante porque a veces la universidad tiene, y las facultades tienen como poco contacto con las comunidades en las cuales viven. Me parece que este proyecto da la oportunidad a una inserción muy fuerte que ya tiene realidades hoy desde este proyecto, pero lo que veíamos es que en función de la realidad actual hay como la necesidad de avanzar a un nuevo estadio de vínculo con la comunidad en la cual se inserta el proyecto, pensando en, bueno ahí podemos denominarla de varias formas, ¿no? Pero en un proyecto territorial permanente, interdisciplinario, en donde este tema, que es el tema de la Aegypti y el dengue, que es un tema clave de salud comunitaria, pero donde se pueden conectar otros en forma permanente, este espacio permanente de la universidad, que ya está, pero que puede profundizarse, puede dar lugar al trabajo comunitario de muchos estudiantes, de muchas facultades. Esa es una de las cuestiones que está en juego hoy en cómo pensar la universidad con un sentido más popular, con un sentido de mayor compromiso social, la incorporación de muchos estudiantes a espacios de aprendizaje en el medio, más allá del aula. ¡Gracias!